Podrás tener mucha suerte Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mil amores Pero este que estás dejando Aunque quisieras no lo repones Tú sabes que soy pareja Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me las des Ya conoces mi vida A veces me ando cayendo Y el orgullo me levanta Nací con alma de acero Y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones No más no llores si alguien te canta Tú sabes que soy pareja Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero Que me las des Que me las des Y así me denotando